Un nuevo poder surge de mí, vive en mí, para fris Un hielo de luz libera mi espíritu Despierta Vamos por el cielo, siempre juntas venceremos La oscuridad no nos detendrá jamás Como luces brillamos, princesas de las estrellas Pili Vix, esta es la magia de Wix Gracias por ver el video Gracias por ver el video